Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina con microondas. En el día de hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de zanahoria, nueces y plátano. Para ello vamos a prescindir de las harinas refinadas, que es lo que hace cualquier receta de bizcocho tradicional, y vamos a prescindir del azúcar, que sí o sí lo llevan todos los postres. En el caso de no llevar azúcar, te meten un edulcorante. Nosotros vamos a ser mucho más naturales y vamos a sustituirlo por plátano. Un par de plátanos bien maduros que nos van a dar ese dulzor que necesitamos. En lugar de las harinas refinadas vamos a utilizar una harina de almendra y vamos a utilizar una harina de arroz, ambas saludables. El bizcocho va a ser de zanahoria, plátano y nueces. Vamos a utilizar un par de huevos, pero si hubiera personas alérgicas a los huevos o simplemente veganas, podrían sustituir estos huevos por harina de garbanzo y agua. La proporción sería una cucharada sopera de harina de garbanzos, tres cucharadas soperas de agua por cada huevo. En este caso, como son dos huevos, serían dos cucharadas soperas de harina de garbanzo, seis cucharadas soperas de agua. Y con esto obtendríamos la misma textura, pero habríamos prescindido el huevo, evitando alergias o evitando que una persona vegana no pueda ponerse este vino. ¿Os parece bien? Pues comenzamos con la receta de hoy. ¡Vamos allá! Comenzamos con la lista de ingredientes. En primer lugar vamos a necesitar 50 ml de aceite de oliva virgen extra, un par de plátanos muy muy maduros que tendremos que trocear, una cucharada grande de canela de ceilán, dos huevos que podremos sustituir, como os he comentado en la intro del vídeo, tres zanahorias que deberemos rallar o picar antes de añadir, una taza de harina de almendras, una taza de harina de arroz, 15 gramos de levadura química o polvo de hornear, si no tenemos podemos sustituirlo por bicarbonato aunque nos quedará un poco más fuerte, y por último 30 gramos de nueces. Comenzaremos añadiendo la cucharada de canela sobre el plátano y a continuación con un tenedor iremos aplastando, hasta que quede completamente triturado. Este paso lo podemos hacer también con una vatícola. Una vez tenemos todos los ingredientes preparados, llega el momento de irlos mezclando. Yo voy a utilizar el palomitero de Lecuy, pero vale perfectamente cualquier molde apto para microondas. En primer lugar, ponemos la báscula y pesamos el aceite. Añadimos los huevos o su sustituto a base de harina de garbanzos y agua y a continuación verteremos la mezcla de plátano y canela que previamente habíamos realizado. A continuación añadiremos a la mezcla las zanahorias y nos encargaremos de remover bien para que quede bien integrado. Una vez mezclados los ingredientes húmedos, será el momento de ir añadiendo los ingredientes secos. Echaremos la taza de harina de almendras e iremos integrando poco a poco y removiendo bien. En este caso el recipiente utilizado no es el más cómodo. Podría haber sido mucho mejor en un recipiente duro, pero igualmente se puede hacer y a la hora de desmoldar nos facilita bastante. Así tenemos que manchar menos. A continuación verteremos el sobre de levadura y mezclamos bien hasta que quede completamente disuelto con el resto de ingredientes. La mezcla de ingredientes hasta este punto la podríamos haber realizado con una batidora de mano o un robot de cocina. Por último colcaremos las nueces en nuestro preparado y removeremos bien la mezcla para que queden distribuidas homogéneamente. Una vez todo está bien integrado será el momento de tapar y llevar al microondas, donde vamos a cocinar durante 10 minutos a una potencia de 900 vatios. Pasados los 10 minutos será momento de desmoldar. Para ello nos vamos a ayudar de una espátula de silicona que utilizaremos para ir rodeando el bizcocho a la vez que separamos el molde. Gracias a haber escogido el palomitero como molde, desmoldar será realmente fácil, pues el molde se pliega y el bizcocho sale solo. Ya solo nos quedará poner un plato encima y voltear. He aquí el resultado. Recuerda que este es un magnífico momento para suscribirte a nuestro canal y una vez suscrito puedes activar las notificaciones para no perderte nada del contenido que creamos semanalmente. Llega el momento de la verdad, la hora del corte en el que ver si el bizcocho nos ha quedado jugoso o no. En este caso, como podéis ver, el bizcocho se corta fácilmente y queda muy muy acojoso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado lo suficiente como para que te des una vuelta por el canal y descubras nuevos vídeos.